Bueno, buenos días a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa. Para nosotros es una gran satisfacción citaros en el día del regreso de Emilio Viqueira a Galicia y estamos muy encantados que ese regreso sea de la mano del Club Deportivo Lugo y va a venir en carácter de director deportivo. Y bueno, como diría mi abó, creo que batimos cua home. Con Emilio apostamos por un profesional de la tierra que nos ayudará a seguir creciendo en todos los aspectos, pero especialmente en la identificación con los valores de nuestro fútbol, nuestra tradición y nuestra cultura. Con Emilio buscábamos el incorporar una persona con arraigo a la tierra que se identificara con Galicia y en este caso, bueno, no le queda otra que tiene que ser con Lugo, ¿no?, y va a apostar por Lugo. Era reconocido como mago en dos nosos y por eso queremos ir juntos de la mano en una vinculación que se extenderá durante los próximos cuatro años. Un periodo en el que ojalá pueda hacer valer su experiencia, conocimiento del mercado y de la categoría y que juntos podamos celebrar muchos éxitos. Bienvenido, Emilio. Bueno, antes que nada agradecer a Tino la apuesta tan grande que ha hecho por mí, al Club Deportivo Lugo. Después de ahora, hace 20 años, vuelvo a casa, vuelvo a mi tierra. La verdad que lo deseaba mucho y súper feliz, súper contento, con mucha ganada de trabajar, con mucha ganada de conocer a la plantilla, a la ciudad y, bueno, y como siempre he hecho, ¿no?, trabajar con mucha humildad y con muchas ganas y ayudando mucho a los futbolistas porque así lo considero. Bueno, Emilio, temporada dura en Nástic, te surge la posibilidad de venir a Galicia. No sé si fue eso lo único que te decidió por venir al Lugo o, bueno, que nos cuentes un poco cuáles fueron las razones. Bueno, sí, temporada dura, pero se consiguió un objetivo, que eso es lo importante, y siempre lo tenía en la cabeza, ¿no?, de volver a casa. Al final, cuando recibo la llamada del presi, pues no hay nada más que pensar, ¿no? Hace mucho tiempo que marché, tenía mucha añoranza de venir a Galicia y de trabajar y solo con una conversación que tuvimos continuo ha sido muy fácil, ¿no? Yo soy una persona humilde, trabajadora y que lo que quiero es ayudar al Lugo a crecer y hacer las cosas lo mejor posible porque es el bien para todos. ¿Un poco con qué ideas vienes para instalar en la secretaria técnica del Lugo? Bueno, yo soy un director deportivo que me gusta mucho estar con los futbolistas, mirarles la cara, mirarles los ojos, decirles lo que pienso a cada momento, tanto lo bueno como lo malo. Siempre he sido así en mi carrera, ¿no? Y a partir de ahí, pues ayudarle si lo que pueda a él, al entrenador que venga, al club, y trabajar todos unidos, ¿no? No veo otra manera, pero tanto vosotros como la afición, como los futbolistas y el club. Esa es mi manera de trabajar y después, bueno, intentar acertar lo máximo posible, que eso en la faceta del director deportivo es lo más importante. Hola, Emilio. Acabas de firmar por Catroanos, creo, ¿no? ¿Podrías nos, así a grosso modo, cales son as claves de ese proxecto a Catroanos? Bueno, yo creo que el Lugo lleva haciendo las cosas bien tiempo, ¿eh? Y tiene un modelo de juego que es difícil encontrar en la segunda división. Cuando ves el Lugo jugar veías ya muchas cosas hechas hacia tiempo y ese es el seguir lo que estaban haciendo últimamente, ¿no? De jugar bien al fútbol. Me gusta que se juegue bien al fútbol. Me gusta que los equipos sean buen vestuario porque yo creo que es el principal para estar viendo durante la temporada. Y a partir de ahí, pues oye, cuatro años dan para mucho. Ojalá cumpla mi contrato porque ese es el deseo mío, el de Tino y el todo el mundo. Y llevar el Lugo lo más arriba posible. Yo siempre que cojo un proyecto es el ser más ambicioso posible, el llevarlo lo más arriba posible y si no, no estaría aquí. Una das primeiras decisións que vas ter que tomar vai ser a elección de nuevo adestrador. Como, más o menos, o teu contrato pechouse sábado o domingo, no sé si, tibaxe xa posibilidad de pensar qué imaxe de adestrador que eres para o clube. En segundo lugar, sí, también iría condicionado a esos cuatro anos que ti estiveras. ¿Ves posible un adestrador a cuatro anos? Hombre, en el fútbol español es complicado tener un entrenador a cuatro años. Pues ojalá, porque eso sería un síntoma de estabilidad grande. Lo que está claro es que el entrenador tiene que ser un hombre que venga con la misma ilusión que tiene el presidente, que tiene la ciudad, que tiene la afición y que tengo yo y los futbolistas. En ese sentido, vamos a intentar buscar el mejor entrenador posible, que tenga la idea que tiene el club últimamente de jugar al fútbol y la que tengo yo. Y a partir de ahí, pues ya te digo, esto es acertar y buscar los mejores profesionales posibles para cada área. Buenos días, Emilio. Benvido. Otro primer deber, evidentemente, o adestrador. En canto a plantillas, hay dichas voltas a cabeza sobre el capítulo de altas y baixas, número de baixas y altas que haberá. Bueno, se me ha llegado a ser profunda renovación. Claro, acabo de llegar. Hoy a la tarde tenemos varias reuniones para plantear todo. Evidentemente, la plantilla la conozco. Hay muchos futbolistas que quise firmar y no quisieron venir conmigo porque estaban muy a gusto en lugo. Y la verdad que estoy muy ilusionado, muy contento porque creo que se quedó una base muy bonita y muy importante del grupo. Y a partir de ahí, pues definir un poco más esta tarde y trabajar ya a tope. En esa plantilla hay muchísimos jugadores con contrato que además, como bien comentas, han creado un buen vestuario, destacado prácticamente por todo el mundo, por jugadores, por técnicos. Quizás a lo mejor ese es uno de los retos, mantener un bloque y luego retocarlo. Sí, yo creo que el lugo le queda una plantilla de gente con experiencia, de gente que conoce la casa, gente como Robert que se queda en el club y nos va a ayudar muchísimo. Pues al final, todo eso es un cóctel muy bueno para mí que llego ahora y se me dan las cosas mucho más fáciles. Y después acertar en las posiciones que tengamos que firmar, primero el míster, después acertar en esas posiciones. Y yo creo que es un reto muy bonito y muy ilusionante. ¿Hay ya un puesto para Roberto en ese staff técnico? Sí, bueno, hablamos continuo y tiene un puesto donde quiera, yo creo que se lo merece y donde él se encuentra más a gusto. Esa es la verdad. La gente de fútbol, la gente buena que quiere la casa, tiene que permanecer en el club siempre. Otro rasgo que se ha destacado sobre ti es tu buena mano también con los jóvenes. El lugo acaba de ascender también al polvorín a tercera división. Supongo que también contaréis un poquito con gente joven, gente de abajo. Bueno, yo salí de la cantera y como yo creo que al final un club y yo me conste, lo que hemos hablado continuo de que confía en la cantera y quiera en la cantera, es una de las piezas importantes de que el proyecto sea bueno y que nos hayamos decidido tanto él como yo. Y confiamos plenamente. Tienen que estar preparados, ayudarle mucho y el momento preciso. Yo creo que el trabajo que se va a hacer de la cantera tiene que ser que cuando el fútbol se esté verdaderamente preparado, ponerlo a jugar y sin miedo ninguno. ¿Habrá muchos cambios? Porque creo que ha llegado Deus también. ¿Va a haber muchos cambios en esa estructura de cantera? ¿Se va a mantener más o menos lo mismo? No, no, no. Cambios. A ver, yo creo que la gente estaba trabajando bien. Nos tenemos que sentar continuo también esta tarde con el presi y Deus viene de secretario técnico conmigo, como ella hizo en la anterior etapa que estuvimos. Y a partir de ahí trabajar, ayudar. Somos gente que nos involucramos en todo. Nos veréis viendo cadetes, infantiles, alevines. Y ese es el proyecto que queremos, ayudar en todas las parcelas, conocer a la gente del club que a día de hoy no la conocemos y todo lo que quiera aportar, bienvenido sea. No queremos tocar nada porque no conocemos y, bueno, y comparte más a hablar continuo y perfilarlo. Ya la última por mi parte. ¿Hay una fecha o un periodo de tiempo estipulado más o menos que contéis para tener el entrenador? Hombre, lo ideal es tenerlo cuanto antes. Pero ya te digo, hoy tenemos una reunión por la tarde y durante esta semana hablaremos con cuatro o cinco, imagino, entrenadores y le daremos una vuelta para cuanto antes mejor, para perfilar por temporadas, partidos, la metodología que quiera el entrenador, o sea, un poco todo esto.